Como le he informado desde muy temprano, hoy se inicia la vacunación de adultos mayores en el país y se tomó la decisión comunicada el día de ayer desde Oaxaca, donde estaba de gira por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta vacunación comenzará en 333 comunidades, las más alejadas de la República, las de mayor marginación en el caso de la Ciudad de México, en las tres alcaldías menos pobladas de la capital. Vamos a platicar al respecto con la doctora Rosalind Lemus-Martin, ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford y nos ha acompañado muchas veces aquí en el programa. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, Pascal. Buenos días. Un gusto que esté nuevamente con nosotros. Bueno, ¿cuál es su evaluación del reinicio de la vacunación en México luego de que en días anteriores bajó muchísimo el número de vacunas aplicadas? De hecho, hubo un día de cero este fin de semana y hoy se reinicia la vacunación para el personal de salud que no ha tenido el esquema completo y también adultos mayores. ¿Cómo evalúa la decisión tomada por el gobierno de aplicar la vacuna en estas 333 comunidades? Sí, Pascal. Definitivamente no es una decisión correcta el iniciar en comunidades alejadas, porque si lo vemos desde el punto de vista científico, de hecho, en las zonas urbanas es donde hay mayor movilidad, ¿no? Que la mayor movilidad, de hecho, es lo que aumenta la transmisión del virus, ¿no? Entonces, hay mayor movilidad, hay mayor densidad de población y ahí es donde realmente se vería un beneficio mayor en la vacunación, donde realmente se podría ver una disminución clara al pasar del tiempo y conforme se vaya vacunando mayor porcentaje. Se está decidiendo vacunar en comunidades, incluso, bueno, poniendo ejemplo en la Ciudad de México, que las tres delegaciones que decidieron es donde hay menos casos acumulados, donde hay menos decesos, donde hay menos casos en general y menor población. Entonces, realmente eso no va a ayudar, se tiene que hacer en las zonas donde hay mayor transmisión. Entonces, no se va a ver un efecto claro conforme se vayan vacunando las personas, ¿no? Ellos decían que es porque no hay suficientes vacunas y que si empezaban en zonas donde hay mayor población o mayores casos, no se iba a ver un efecto claro si no iba a haber suficientes vacunas. Pero claro que ahí se nota, bueno, que desde un inicio no está bien planteado el plan de vacunación, ¿no? Porque se tendría que hacer un plan diciendo que ya tenemos estas vacunas, pero van a llegar estas y entonces con estas, todas estas, en estas fechas podríamos vacunar en esta región, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no es la mejor decisión. Bueno, ha habido, yo creo que dos explicaciones. Una, pues que estas son, han sido tradicionalmente las comunidades más marginadas y ahora se quiere comenzar por ahí justamente para, pues, valorarlas más de lo que han sido en el pasado. Y por otro lado, lo que usted mencionaba, que para que se puedan aplicar ahí los esquemas completos hay que estar seguro de que se cuente con las suficientes vacunas. ¿A usted no le parece, digamos, una explicación o una justificación suficiente? No, definitivamente sí se tienen que vacunar. No estoy diciendo que no se vacunen, por ejemplo, sí, las comunidades alejadas, definitivamente sí, porque hay comunidades donde no hay hospitales disponibles, etcétera, ¿no? Entonces, si se llegaran a enfermar de COVID-19 sería complicado. Sí, definitivamente eso sí es correcto, pero no iniciar con esas comunidades, ¿no? Definitivamente el mayor impacto epidemiológico se ve en zonas donde, como lo menciono, donde hay mayor transmisión del virus, que es donde hay mayor movilidad y donde hay mayor densidad de población. Bueno, ¿qué podemos esperar a partir de hoy que comienza esta etapa de vacunación? Yo sé que mucho depende de que lleguen las vacunas, pero también depende del despliegue que se haga en territorio nacional. Como se ven las cosas, y yo sé que ni usted ni yo tenemos bolita de cristal, pero como se ven las cosas, ¿podrá cumplirse con el objetivo de tener vacunados a los adultos mayores para el mes de abril, a todos? No creo, a menos de que se estuvieran vacunando de nuevo 500 mil dosis diarias sería como lo mínimo que tendríamos que estar vacunando en México para poder llegar a esa meta. De nuevo, yo creo que ahí es un error poner fechas, porque no se van a cumplir. Yo la verdad no creo que se cumplan. Estamos viendo que, bueno, estas dosis que llegaron a Estrésenex van a ser suficientes bueno, para vacunar 800 mil personas en la primera dosis, no sé cómo lo van a dividir, si van a dividir la mitad, y después la segunda dosis, se está hablando de que la segunda dosis se va a hacer el esquema como Reino Unido, que van a ser 8 a 12 semanas, lo cual, bueno, no está mal, porque para AstraZeneca en particular se ha evaluado así y no ha habido problemas en Reino Unido, ¿no? Pero definitivamente no creo que, me gustaría pensar que sí, pero no creo que se cumpla la meta para vacunar a ese número de personas en abril. 12 semanas es todavía un periodo aceptable para que, pues, tenga la mayor efectividad la vacuna con su segunda dosis? Para la de AstraZeneca, sí, sí, hay que remarcarlo, porque si se quiere hacer lo mismo con otras vacunas, ahí va a haber problemas, porque AstraZeneca sí se evaluó como tal en un estudio muy pequeño, personas, el régimen de dosis de 12 semanas, y de hecho se vio que al aumentar 12 semanas, en particular esa vacuna, sí hay un aumento de la eficacia, muy pequeño, pero sí hay un aumento de la eficacia. Entonces, en esa vacuna sí no hay problema, pero si se quiere seguir el mismo régimen con otras vacunas, ahí va a haber un problema, porque las otras vacunas se evaluaron con un diferente régimen. Entonces, sí va a haber una disminución en la eficacia si se esperan hasta 12 semanas con las otras vacunas, que con la cálcica en sí no hay problema, porque es una sola dosis, pero con otras vacunas sí habrá, yo creo que, problema. Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería la vacuna de las que han llegado a México que han sido pues ya aprobadas para su uso de emergencia? ¿Cuál requeriría un tiempo menor entre una dosis y otra de las que requieren dos dosis? Sí, sería Pfizer, por ejemplo. Sputnik también se podría, como es muy parecida al diseño de AstraZeneca, podría también quizás esperar, pero se tendría que evaluar, no se evaluó como tal el estudio, esperando semanas, pero definitivamente Pfizer sí se ha hablado al respecto, de hecho Pfizer lo ha dicho, nosotros evaluamos nuestra vacuna siguiendo este régimen, si se cambia ese régimen, pues prácticamente ellos no se hacen responsables si se disminuye la eficacia o no, que sí se ha visto que disminuye, obviamente no es mayor, muy grande el impacto, pasamos una semana, dos semanas, etcétera, pero sí ya con 12 semanas podría ser un impacto mucho mayor en la disminución de la eficacia. Entonces sí, con Pfizer no se tendría que hacer eso. Como mencionó AstraZeneca, no hay problema, se tendría que evaluar, bueno, da una decisión científica si se podría hacer con Sputnik V, por ejemplo, pero Sputnik V, la ventaja que tiene es que en su artículo, de hecho ellos se ve que con una primera dosis sí se otorga una protección muy grande, casi del 80%, entonces eso es muy bueno, que se podría hacer incluso una dosis y se podría esperar más sin problema. Muy bien. Pues doctora, como siempre, le agradezco mucho que nos acompañe en el programa. Con gusto, Pascal. Buenos días. Gracias. Gracias, doctora Rosalind Lebus Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford.